La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron este miércoles un convenio de colaboración general. El evento fue realizado en el gimnasio de la institución con la presencia de unos 700 preparatorianos. El convenio, apuntaron las autoridades educativas, inició operativamente desde la semana pasada con la integración de nueve talleres de capacitación en derechos humanos a personal docente y administrativo. El evento también sirvió de marco para otorgar un reconocimiento a Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la CNDH y quien fue alumno de la Lázaro Cárdenas como ingresado distinguido. Al doctor Raúl Plasencia Villanueva, egresado ejemplar de esta institución educativa por su trayectoria de excelencia, sus elevados méritos profesionales y su brillante de desempeño como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Características, por ello, mayor orgullo y mayor felicitación para todos ustedes. Para Frontera.info, con información de Laura Durán e imágenes de Jorge Valencia.